Hola, 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 hola y sean bienvenidos una vez más a su programa favorito, el programa que no anda contemplando jugadores y peor, sin ser pomponera de ningún club, los irreverentes del fútbol, segmentos deportivos que hablamos de nuestro fútbol nacional. Antes de comenzar, les pedimos que se suscriban al canal para estar pendientes de los nuevos videos y ya sin tanta paja, ¡comenzamos! La antepenúltima jornada de la eliminatoria de CONCACAF dejó las cosas al rojo vivo, en el partido que nos importa la selección hondureña, literal, se defecó en Panamá al quitarle puntos que ya ellos daban por ganados. Los panameños jugaron sobrados, pensando que Honduras sería la misma cenicienta de siempre, pero la bicolor sorprendió a propio y extraños. En la primera mitad no fue mucho el rigor impuesto, solo un postazo que dejó sin aliento a los panameños, que minutos después irían adelante en el marcador con una clara y evidente posición adelantada de su goleador, Rolando Blackburn, que definió con clase. La segunda mitad fue otra historia, aunque la bicolor alineó un equipo bastante limitado con la defensa del Motagua, que es una coladera en liga nacional, con un medio campo repleto de desconocidos que no producían nada, hasta que ingresó Edwin en la parte complementaria. Ahí fue cuando el Olimpia tomó el balón, asumió su papel de armador y no le podían quitar la pelota. Aunque Honduras no generaba peligro, tenía la bola y dominaba a los canaleros, que se conformaron con la ventaja inicial y perdieron ímpetu, que les terminaría pasando factura. En un gran centro de Kervin, ya saben aquel que macanea niños, el Choloma López al fin haría algo en su vida y daba el empate con tremendo cabezazo. El coraje por la mala eliminatoria de Honduras lo hizo patear el balón y celebrar con bastante euforia. No se ganaba el duelo, pero quedaban buenas sensaciones con un equipo de pura liga nacional. Destacar a Christian Zacasa, tiene criterio y buen manejo de la pelota, contrario a Brian Acosta, que es un muerto andante. Vaya manera de bajar el nivel de un jugador que pintaba para mucho más. Kioto, pues hizo lo que pudo y se le agradece que viniera. Pero no creo que tenga el liderazgo o el carácter para ser el capitán de una selección, que requiere de algo distinto. Bolillo cumplió con sacar puntos y hacer daño, que es lo que le quedó a Honduras de ahora en adelante. Panamá por su lado la tiene muy difícil porque no le ganó Honduras en casa. Y eso les pasa nuevamente por sobrado, por creerse que nos iban a dar una paliza desde un principio. Muy bien merecido se lo tienen. No jugaron a nada, similar a aquel partido doloroso para los nuestros en San Pedro Sula, que nos dejó sin catar. Ahora les devolvemos el favor. Nuestra siguiente víctima será México en el Olímpico, que no la pasa para nada bien, aunque ya está arañando el boleto a Catar. En los otros partidos, Jamaica y El Salvador empataron, Estados Unidos y México también, mientras Costa Rica sorprendió a una Canadá que venía invicta y jugando exquisito. Y eso fue gracias a sus cadáveres Brian Ruiz y Celso Borges, que no corren como antes, pero siempre tienen el toque para hacer cosas distintas. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, a que te suscribas y a que te vuelvas a suscribir. Pero en serio, hombre, miren los videos que hemos tenido una leve baja durante estas últimas semanas.